... ...concebida como una zona de ocio y negocio... ...la Gran Vía es hoy en día una de las calles... ...más importantes de Madrid... ...Hemingway llegó a decir de ella que era... ...una mezcla entre Broadway y la Quinta Avenida... ...su creación supuso una reforma urbanística completa... ...del centro de la capital... ...y la Gran Vía se convirtió en la puerta de entrada... ...a un Madrid cosmopolita... ...las obras se iniciaron a principios del siglo XX... ...y poco a poco se levantaron en la Gran Vía... ...edificios que acentuaban la modernización de la ciudad... ...una vez concluidas las obras... ...en los años 30... ...Madrid contó con el centro urbano más importante de España... ...todos los negocios querían establecerse... ...en esta transitada y moderna Gran Vía... ...se instalaron multinacionales, comercios, cines, teatros... ...salas de fiestas y grandes almacenes... ...todos estos nuevos establecimientos... ...supusieron un cambio en los gustos y hábitos de los madrileños... ...porque con ellos... ...llegaron las primeras luces de neón a los escaparates... ...o la comida rápida... ...hoy en día se conoce como el Broadway madrileño... ...porque además de contar con comercios... ...cines y salas de fiestas... ...en sus teatros se representan prestigiosas producciones musicales... ...en sus aceras se levantan edificios tan emblemáticos... ...como el Metrópolis... ...el moderno Hotel de las Letras... ...o la impresionante sede de Telefónica entre otros... ...a diario miles de madrileños y visitantes... ...transitan por la Gran Vía... ...la misma por la que pasearon Grace Kelly, Sofía Loren... ...o Rita Hayworth... ...hacia el mítico Museo Chicote... ...desde Gran Vía... ...el visitante puede pasear por la calle Preciados... ...hasta la Puerta del Sol... ...o adentrarse en la calle Hortaleza... ...para descubrir el popular barrio de Chueca.